Oye para ti, esto va con amor, nunca voy a olvidarte, nunca, 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 te voy a olvidar, la plenicia Escucha Perú Amor Para mi gente de la esperanza Conté lo más hermoso que vivimos contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte, ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, voy con fe en mi alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, y en medio te deseo lo mejor, pero estas dos veces, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mi no me importa, yo te quiero al morir, sobre todas las cosas Y las opiniones soñadas Juegan malos, saludos, saludos Juegan malos, saludos, saludos Julegan mal mismo, saludos Y la, 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 la Alberto Luluna Seminario Y los niños, amigos, amigos Lucha, junto, junto, junto Para todo el Perú Reina de la cumbia, cumbia Donde estés por siempre, yo te llevo conmigo Necesito cuidado, necesito de ti Donde vas, donde vayas Yo te llevo conmigo, no me dejes ir sola Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Soy amante con mi vida, en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor, oh no, oh no Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor, oh no, oh no Me dejes nunca, 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 ¡Gracias! Solo estoy pagando este dolor Si mi vida ya no vale nada Es por culpa de esta amiga traicionera Ya ahora vives tomando en las cantinas Como si fueras borracha perdida De las calles Y la gente anda mirando Y siente la estima por ti Porque sabías Que tú me querías Como una hermana ¡Qué mala amiga, mala amiga! ¡Qué mala amiga eres tú! Solamente te acercaste Para llevarte a mi amor ¡Qué mala amiga, mala amiga! ¡Qué mala amiga eres tú! Solamente te acercaste Para llevarte a mi amor ¡Qué mala amiga, mala amiga! ¡Qué mala amiga eres tú! Solamente te acercaste Para llevarte a mi amor ¡Qué mala amiga, mala amiga, mala amiga! ¡Qué mala amiga eres tú! Solamente te acercaste Para llevarte a mi amor ¡Soldando! 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 ¡Saltanos, saltanos, saltanos, saltanos sin parar! Gracias a Dios ¿Qué les importa si yo no voy? Si me emborraches con mi plaza ¿Qué les importa si yo bebo? Ay, si me emborraches con mi plaza ¡Salud, salud! ¡Vamos a ir de muacho! Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no olvido no Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no olvido no ¡Arriba, sabonino! Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no olvido no Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no olvido no ¡Arriba la mano sube el mundo! ¡Salud, salud, ay, no! ¡El soltero más policiado de Juach! ¡Lamomón! ¡Renal! ¡En la cumbia, cumbia! ¡Aplausos fuertes! ¡Qué bonito!